Así es, bueno, yo de mucho gusto les traje, les vamos a mostrar los infaltables de la moda en ropa interior para lucir cómoda, para sentirnos mejor y por supuesto y por supuesto con la destacada marca íntime en ropa interior y le damos la bienvenida a Sofía Un aplauso Oye, porque en el verano no nos puede faltar íntime, hay que decirle a todas las mujeres, Katy, Adrián Qué lindo, qué lindo el sostén, me encantó Yo encuentro que las pantaletas, pantaletas se llama eso, ¿no? Sí, es preciosa Es mucho más sexy que un tonaleta, ¿sí o no? Es verdad Es mucho más bonito Yo estuve en la fábrica íntima hace un tiempito, así que un saludo a las señoras de la fábrica Y mira qué maravilla, un buen buen trabajo para las fábricas Además que la ropa interior negras Que el torso te engaña a la ropa interior con unos buenos así, taco a buca Bueno, este conjunto es un conjunto maravilloso, negro, de encaje Elasticado Y lo mejor, quiero mostrarle mujeres y también hombres porque ustedes saben mucho de moda Los breteles Miren el detalle, que el bretel original es negro Pero se puede cambiar dependiendo del gusto Hay en íntime de cebra y alea pardado Ahí están los breteles Ah, tenía breteles Maravilloso, ¿sí? Claro que ahí estaba Muy bonito Animal print Y también pueden sacar los breteles y lo pueden usar con vestidos, ¿no es cierto? Con poleritas para lucir la espalda, para lucir los hombros Qué bonito, precioso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Como una remerita Porque está muy bueno Mira, viene un modelito Es un único orfés Claro Tú sabes mucho de moda Sí, sí, porque eso para ahí te lo pones con una falda larga, una cosa así Te dejas la remerita Oye, le damos la bienvenida a Camila, que primera vez nos acompaña en el espacio Dice que está buena esta disco Está buena la disco Oye, este conjunto es un conjunto juvenil, lleno de colores, muy seductor para este verano Es un sosten clásico, con un look más facho, por supuesto, también Y se puede cambiar también los breteles, ¿no? Sí ¿No? Sí No, es el otro conjunto Ya, me perdí entonces No cambiaría nada, te digo, Pablo Este conjunto es súper cómodo, es de microfibra Es un delicado diseño con aplicaciones de encaje y satín Qué lindo, ¿eh? Y tiene un sostén con soft El soft, Pati, te cuento que es una almohadilla que va por dentro del sostén ¿Para qué? ¿Para levantar? Para levantar y también para aumentar Qué bonito el conjunto, está bien El color también es precioso Porque Intime presenta su línea masculina bajo la marca Status Mirá, el hombre de las patoas El hombre de las patoas Estatus Puede salir el bollito, es más recomendable el slip para el gordito Perfecto ¿Sí? ¿Sí? Sí Estatus para todos los hombres? Estos boxers, los puede encontrar de los colores negros, blancos, grises Y desh приложitos? Y por supuesto, ¿sabes a las patoas? ¿Qué es eso? ¡Qué lindo, chiquillo, este! ¡Qué lindos ojos que tiene! ¡Qué lindos ojos que tiene! No, yo solamente le miro los ojos, porque mis ojos no se irían para ninguna, porque hay buenos modelos. ¡Oye, qué lindo! ¡Muy hermosa! ¡Cati, quedate como... ¡Ya te digo! ¡Cati, como ahogada! ¡Como ahogada, como atorada! ¡Trenle agua, tránele agua a Cati, que se le va a citar! ¿Cuál es tu honor? No, yo lo voy a entrevistar. Permiso, hay que conocerlo. Hola, ¿qué tal? Pero no tiene micrófono. ¡Decile, es real! ¡Es real, es real! ¡Todo suyo, mi hijo! ¿Cómo te llaman? Ignacio. Ignacio. Es que los ojos de Ignacio son de alto impacto. ¡Cati, tiene una otra! ¡Cati, Cati, Cati! Los ojos están arriba, arriba los ojos. Yo estoy mirando los ojos, yo estoy acá, en este plano. ¡Apunta bien! ¡Ay, qué lindo! Tienes que marcar la marca donde dice status, mirá, mirá donde dice status. Status. ¿Es bonito o qué tal soncillo? Gracias. Es muy lindo. ¿Lo estaba viendo hace rato? Muy lindo. ¡Ah, te lo pasas, qué bonita! Oye, ¿y tú estás pololeando o estás soltando? Pololeando. Oye, mira. Felizmente por aquí. Muy bien, excelente. ¿Hasta aquí nomás llegamos? ¡Ah, sí! Necesito agua. Necesito agua, gracias. Ya, tome. Ya, ¿cuál es el modelo que nos trae, entonces? Oye, mía, ya quiero hacerte una pregunta. Mijo, venga pa' acá, venga pa' acá. Yo quiero que estas cosas hay que verlas doble. Oye, Ignacio. Oiga, no me lo vayas a espantar. Esto todo se ve todos los días, mijo. Yo creo que hay que preguntarle si se hizo el grupo. Yo prefiero ponerme doble lente, mijito. Ahí está la cámara, ahí está la cámara. Todo el lente, tío. Esto suyo no tiene silicona ni nada. No, todo es él. Esto suyo también. ¡Ay, guarda, guarda! También, Paco. Todo suyo. Sí. Lo felicito, mijito. Lo felicito a su mamá y a su papá. ¡Qué buen cabrón ser! Y esto también. ¡Uuuuuh! Ya, Paci, Paci. Y esto de ahí, Ignacio, no te vayas. Ignacio, falta hablar del calzón. Sí, por favor. Oye, les cuento que este clásico es slip. Que es muy cómodo también. Intime, mire para allá nomás. Mire para allá. Apunta para allá, apunta para allá. Estaba mirando para acá, viste. Estábamos medio... Apunta para el otro lado. Ahora, ahora, ahora. Se le está arrancando. Oye, se le está arrancando. No, ya. Y les cuento que en Intime pueden encontrar triple pack. Donde encuentran esto de slip de diferentes colores. Por ejemplo, azul, amarillo. Hay negro, morado. Muy litos colores. Así que están todos invitados para que tengan el slip de Ignacio. Muy bonito el slip. Muy bonito. A ustedes no gustaría tener el slip de Ignacio, por lo que vi. Hoy me puse nerviosa. Ya. Es que hace rato. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal María? Hola, ¿qué tal? Mira qué bonito. Bueno, le damos la bienvenida a este conjunto. Katy, que... Esto es súper cómodo. El color beige, que no puede faltar en nuestro clóset tampoco. ¿No es cierto? Un lindo conjunto que es muy cómodo. Y el calzoncito, te das cuenta que no hace la... No se marca. No se marca. Qué bonito. Y lo mejor que este color, lo puedes usar con poleras blancas. Porque no se trasluce. Y bueno, ahí tienes lo de los de... ¡Ay! ¡Breteles! ¡Breteles! Que se cambian. Se mimetiza con el color de tu piel. Y ese conjunto sí también tiene breteles. Te los puedes sacar para lucir un lindo vestido, ¿no es cierto? Para lucir los hombros y la espalda. O sea, con un vestido blanco casi transparente. O con esos pantalones blancos que usa la Katy, que son medio transparentes. Eso viene pero perfecto. Pero perfecto, Katy. Para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en la cabeza. Aunque te veía muy bien. Haciendo referencia a lo que estábamos hablando hoy con respecto a jugárselo a no. Lo más lógico que yo le preguntaba, ¿cómo se llama la modelo? Bueno, vaya. ¡Eso, porque ahí va, mira! ¡Vaya, muy grande! Se llama Sofía. ¿Sofía? Sofía, un placer. Te ves hermosa. Gracias. Espero que se estén viendo en la casa. Todos los hombres llenos disfruten de Sofía. ¡Está bien! Hermosa. ¡Aplausos! 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 ¡Un placer hombre! ¡Un placer hombre! ¡Un placer hombre! ¡Un placer hombre! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Sofía! ¡Ah, qué bueno ya! Sofía. Muy bonito el conjunto, me encantó. ¡Qué práctico además! ¡Util! Que recordamos que estamos viendo toda la moda, la infaltable moda de Íntime. www.intime.cl Bueno, aquí llega toda la moda. El color de Íntime que privilegia la comodidad de las prendas. Es un conjunto de microfibra de encaje y con Sof, que les contaba que era una almohadilla que va en la parte del sostén. En el sostén. Y es un... Levanta y aumenta. Exactamente, Esteban. ¿Usted sabe algo de sostén parece? Algo, algo... Precioso sostén. Este sostén procede... Me encantó el sostén. Tiene un broche en la parte delantera. Me iba a preguntar eso. Sí, porque este sostén, por ejemplo, adelante se desprende, ¿no? Exactamente. Es coqueto y lo puedes utilizar en un curso diario y es ideal para hacer deporte. Deporte. Es ideal para hacer deporte. Me encantó. Es muy lindo. Y es cómodo. Me sorprende tu conocimiento respecto de lo que interés por el nivel. Es cómodo porque uno, generalmente, en el momento que estábamos hablando antes, el sostén, si uno no tiene una cierta práctica, puede ser... Terminás medio enredado, tratando de la chica, tratando... Este está bueno. Este está bueno. Rápido. Este está bueno. Qué rápido haces. Me contaron, sí. Y ves todo. Toda la mercadería. Bueno, un lindo conjunto. Precioso. Colores de verano. Ahí pueden encontrar diferentes diseños también, diferentes colores. Muy femenino, muy coqueto. Precioso. Mira a la chica, van a tomar sol. Qué estupenda ella. Se pasaron. Y le damos la bienvenida al teco. Teco. Se llama Sergio. Sergio. Sí. Sergio. Bueno, me encanta. Es un azul... Eléctrico. 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 ¿A ti, Pati, te gustan más los boxers o los easily para hombres? Sí. ¿Y cuál es un más cómodo? Esto. Esto. Esto es más cómodo. Sí. Porque por ahí el otro, si no tiene la talla justa, como que se mete y uno después termina la vida. Te cambia el tono. Se ve haciendo un Rafa Nadal constantemente, digamos. Entonces tiene que estar todo el tiempo. Pero, ¿es más cosa de comodidad o de gusto? No, comodidad. Ya. Definitivamente comodidad. Muy bien. Bueno, vemos entonces también un boxer de un cuero precioso, ideal para este verano, de la marca Íntime, de la línea masculina Status. Oye, este boxer es ideal para combinar con una camiseta de algodón, pero el Teco, como hace tanto calor que no... No es necesario, Carlita. No, no, para qué, pues se pierde lo mejor. Muy bien. Muy bien, Teco. Oye, ¿por qué no aplaudimos? ¡Bravo! 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 ¡Manguera! ¡Bravo! ¡Manguera entró! No sabían ir a poderlo ahora, Manguera. Oye, Ignacio, es muy serio. Es muy serio, Ignacio. Ignacio, es que es tu primera vez que viene al espacio y, oye, aquí todo el cariño, toda la simpatía, se calánquese. Son solamente bromas, mijito. Aparte se ve lindo. Mirá, yo hice una broma recién y me dieron un beso. Sí, la señora es muy bromista, súper bromista, sobre todo. Bueno, y por último, para terminar este desfile, vemos un boxer color negro con aplicaciones, es elasticado, es muy cómodo. Lo pueden encontrar en colores negro, rojo, celeste. ¿Ustedes son audaces en los colores? ¿Les gusta? Yo soy más bien clásico. A mí me gusta más clásico. Los colores negro, blanco, gris. Negro, blanco, sólido, sí. Azul, gris. Sigo azul, pero sólido, no mucho dibujo. Soy más de... de colores sólidos, parejo. Rojo, amarillo, verde. A mí me gusta bastante. ¿Cierto que sí? Hay que atreverse. ¿No sé también la boxe? ¿Nos gusta? Bueno, al momento en que te ven el boxer es que ya te atreviste bastante. Sí, claro. Y es porque quedas poco raro con el boxer puesto. Porque vos también tenés que preocuparse. Las mujeres se paguen muchísimo con nuestra ropa interior. Los hombres también. Corre, corre, corre. El otro día cuando te levantás, que te levantás de la cama y la chica queda mirando. Es bueno tener un buen boxer, una cosa, salir con una cosa media metida en un cachete. El otro no. Es importante, es la pasión. Sí, sí, no, esos calzoncillos, te digo, oye, están chandachados, qué rimos. ¡No, no, no! Los calzoncillos, el jetón, el jetón, el jetón, el elástico, el elástico. Que se le hacen las pelotitas del algodón, miren. Si no, 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 no. Bueno, hoy subimos mucho gusto la infantable moda de Intime. Pueden encontrar toda la colección de verano en www.intime.cl ¿Les gustó? Muy bien. Fantástico, ¿no? Lo pasamos muy bien, Carlita, de verdad. Yo también. Le vamos a dar también un aplauso a la Carlita, le vamos a dar también un aplauso a Esteban, a Ignacio y a Marcelo. Sí, yo, más que un aplauso a Esteban.